...que como siempre actualizaron ellos en Cabildo un presupuesto histórico sin precedentes para detonar la obra pública municipal, que sin duda alguna, esta obra pública municipal ha llegado a todos los lugares en distintas y variadas obras. Tenemos obras como esta, plazas públicas, deportivas, desparcimiento familiar, ejes viales, pavimentaciones, cuestiones culturales, de salud también, carreteras, puentes, parques. Hay muchas cuestiones que está haciendo la administración municipal. Y este día me da muchísimo gusto estar aquí, acompañado de la regidora del sector, doña Irma Richer. Gracias, doña Irma, por su trabajo y compromiso con los habitantes del sector, entregando esta hermosa plaza, la famosa y hermosa plaza de la República Restaurada. Yo he estado aquí en varias ocasiones, desde muy niño, con mi padre, acompañándolo a algunos eventos cívico-políticos. Conozco esta plaza y tengo gran aprecio por la colonia Palacios. Y este día me da muchísimo gusto entregar esta inversión de 1.481.991 pesos.